bienvenidos amigos a otro vídeo de mp perfecting ultimate aquí vamos a estar lo que es revisando la actualización vamos a cambiar de red esta red un poco lenta entonces vamos a vamos a ver lo que es ya el inicio el menú aquí teníamos abogar veo que bola ya no está tenemos algo cuando era de boston ahora pusieron a de ver ya lo cambiaron vamos vamos a revisar jugadores en el mazo de los san diego ok miren abogar aquí ya estaba hace unos días ya voy a ver lo que se han metido en san diego pero ahora tenemos a tati señores por fin nos llego fernando tati no se porque esta shortstop deberon hacerlo Phil porque ella no juega shortstop el de Phil ahora esta filiando el no es shortstop pero creo que ya con el tiempo quizá otra actualización otro mantenimiento ya saquen la posición que tati está jugando pero ahí tenemos todo por ahora ya tenemos a tati vamos a ver ahora algunos más vamos a buscar toda la liga lo vemos vemos algunos jugadores nuevos algunos jugadores nuevos vamos a ver los los platinos platinos aquí tenemos vamos a ver huevos nuevos cartas ya lo que van a hacer más o ya pueden ir haciéndolo están esperando su carta favorita ya está ahí y pueden proceder a hacerla vamos a ver ahora cómo está a ver si cambiaron algo acá a ver si cambiaron algo de de esto de esto de la práctica vamos a ver si cambió algo bueno veo el joystick todo igual joystick pequeño oh espera 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 es que es esto aquí vemos algo que no veíamos oh la cámara un cambio de cámara eso no estaba cambio de cámara y el picheo veo como que se ve más ahora oh miren ahora ok oh la cámara cámaras están mejores veo que hay una novedad el juego cámara cada vez que usted un batazo la cámara enfoca enfoca mejor otro ángulo y el picheo vemos que el picheo se ve más ahora y veo como que se bateaba un poquito mejor se batea un poquito mejor ya que el picheo se ve mucho más si el picheo si el picheo creo que está más cómodo batear ahora para lo que que solicitaban que el bateo estaba difícil estaba difícil si se fijan ahora si se fijan el picheo el picheo se ve cuando viene el picheo se ve ahora es más cómodo batear mucho más cómodo vemos los ángulos de cámara por ahora vemos eso vamos a ver cuando uno da un jonrón a ver si podemos montar un jonrón a ver que como cambia el ángulo de la cámara vamos a tratar de dar un jonrón ok vamos a tratar de sacar la bola del parque quiero ver como como se ve cuando uno da un jonrón ok la cámara tiene buenos ángulos está perfecto oye que hemos sacado una bola todavía ahí lo que pasa no hemos sacado bola será que quitaron fuerza los bateadores ok quitaron fuerza como lo pusieron arreglaron eso un poco del bateo como pueden ver estoy dando la bola bien y no he sacado una bola todavía parece que han dificultado para para no sacarla del parque bueno no he sacado una bola señores eso está un poquito raro porque se le está dando bien a la bola se le está dando como es y aún no veo que la bola sale del parque bueno vamos a a seguir tratando a ver yo quiero ver como como cambiar la cámara de ángulo cuando el don jonrón o algo así pero sí 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 se batea mejor de que se batea mejor se batea mejor ya yo creo que ya no es excusa de que no batea es lo que tiene que practicar si quiere practique aquí mismo en modo práctica para eso es por eso se llama así práctica modo práctica para que usted practique aquí se fue la bola por fin bueno ahí el ángulo no dio mucho ok eso estaba ya ese ángulo ok muy bien ya vimos que nos sacó una bola la cámara no hace muchas cosas solamente un poco un poquito más entonces vamos a ver los premios aquí vemos que esto estaba ya todo en moneda esto es un evento nuevo ese evento ya había pasado pero no lo había hecho ok no te abre la carta es lo mismo en la presentación no han variado eso todavía vamos vamos a ver la estimulación vamos a vamos a entrar a ver si si varió algo aquí pues lo que veo aquí no ha variado nada tampoco ok ok esto